¿Cuánto? 93 También te dio un poco alto el colesterol No sé cómo voy a bajarlo Perdóname, pero sí podés bajar el colesterol Fitochia Caps es de origen natural Y es el único que contiene aceite de chía y fitosteroles Con ejercicio y dieta saludable Te ayuda a disminuir el colesterol malo hasta un 15% Fitochia Caps, un nuevo aliado para tu corazón Claro, al farmacéutico sí le haces caso, ¿no?